Hola chicos y chicas de Nerdsmana, estoy super feliz de regresar con ustedes y esta semana les tenemos Yo les traigo los anuncios de Ghost Rider, les traigo noticias sobre Spider-Man Homecoming y un video de Green Lantern que los va a dejar super emocionados, se los juro Lo nuevo de Gears of War 4 y unas Gamer Notes que te van a encantar Yo tengo para todos los otakus de México una recomendación de una película que está haciendo muchísimo ruido Dos estrenos y además un spin-off de una serie de Netflix increíble ¡Esto es Nerdana! Chicos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar de regreso y esta semana les tengo cuatro notas increíbles para todos los otakus de la república La primera, no sé si ustedes han estado muy metidos en las redes sociales otaku últimamente pero la película de Kimi no Nawa está haciendo muchísimo ruido donde te metas ¡pum! te la avientan en la cabeza y te dicen ¡ah! ¿qué es esto? Pero está increíble, la sacaron en 85 países y en dos días recordó más de 770 millones de yenes No sé cuánto sea eso, pero suena como que sea mucho, ¿no creen? Y si son fans de Nanatsu no Taisen o de Seven Deadly Sins, estarán muy emocionados de saber que van a sacar cuatro capítulos de spin-off con el autor original O sea, el señor este hizo la historia, no es de un fan que le hizo ¡ay va a estar chido! Pero como dice mi compañero Pablo, dice que es solo Ichi barato ¿Quién sabe? Habrá que verlos, espero que no porque me gusta mucho Y después tenemos unas noticias increíbles para todos los sport anime fans del mundo Haikyuu sale en octubre Ok, amo Haikyuu, es genial, es perfecto, los shippe a todos Y wow, tenemos que esperar ya casi, por favor, la segunda temporada nos dejó en un super cliffhanger Pero ya casi chicos, octubre, sí se puede Y otra noticia super importante de octubre Duty on Ice, another sports anime Y esta vez es de patinaje artístico, oh my god, it's so beautiful Los shippeo, todavía ni los veo y ya los shippeo Pero va a estar muy chido chicos, espero que lo vean, espero que lo disfruten Y pues, si algunos están felices, existe el fanfic chicos Fighting Chicos y chicas, están emocionados por Spider-Man Homecoming Hemos aprendido muchas cosas sobre la película últimamente Para empezar ya sabemos bastante del cast Sabemos que tenemos a Tom Holland Tenemos a Donald Grover Tenemos a Michael Keaton Y tenemos a Robert Downey Jr. Pero la noticia más reciente es Zendaya y su papel como Mary Jane Watson Ahora, mucha gente en internet se enojó Porque dijo que Mary Jane Watson es naturalmente pelirroja Y entonces, Zendaya, evidentemente, no es pelirroja Pero tengo una noticia para ustedes Tampoco a Kristen Dunst Entonces, pues la verdad la excusa se me hace un poco débil Se puede pintar el pelo en cualquier momento Y yo creo que Zendaya lo va a hacer muy bien Es una actriz muy buena onda que jala mucho a la juventud Que me imagino que es lo que Marvel quiere Sobre todo es actriz Disney Pero, ¿ustedes qué opinan? Hay opiniones de todo Y nos las pueden dejar aquí abajo en los comentarios Otra cosa que hemos descubierto últimamente sobre Spider-Man Es unas imágenes del set Son liqueadas, no son oficiales Pero este es el villano Shocker Se supone que se vea como este de los cómics Yo creo que todavía no se parece Pero las imágenes están muy lejos, no son muy buenas ¿Quién es Shocker? Shocker es un villano de Spider-Man Que tiene unos guantes que hacen así como las vibraciones Si les recuerda a Sky Legends of S.H.I.E.L.D. No están muy lejos Pero son con sus guantes Y bueno, la idea es que este va a ser el villano Después del Marvel's Homecoming Todavía no estamos seguros Cuál va a ser el plot completo de la película Pero es lo que tenemos hasta ahora ¿Ustedes qué opinan? ¿Se les antoja ver a Shocker O van a extrañar el duende verde? ¿A quién les gustó la película de Green Lantern? Es lo que pensé Pero tienen que ver esto Es un video Fan made Sobre cómo sería una película De Blackest Night ¿Saben ahí? Cuando regresan a la vida Los héroes que murieron antes Y llegan como medio zombies Eso Está padrísimo Usaron escenas de la película de Green Lantern Usaron escenas de Batman vs Superman De Superman De las series de DC Yo no sé cómo la hicieron Pero me dieron ganas de ver una película de Green Lantern Tienen que verla Chequen esto It saw that you were fearless It saw that you had the ability To overcome fear Everything that has a beginning Has an end I see the end coming I see the darkness spreading I see death The Blackest Night Falls from the skies The darkness grooms As all light dies We crave your hearts And your demise By my black hand The dead shall rise What's happened to me? I need your help You gotta help me save my world There is no way you can succeed You will die, Hantern They saw the end of the world I could feel all this death You said the darkness came through a tear in the universe The evil that's coming is like nothing you've ever seen What the hell are we up against? He is an unstoppable demon With a face of death I know that humans aren't the strongest species But we're worth saving What do you expect us to do? The dead are literally rising from the grave Fight it Fight it with me Brightest day Blackest night No evil shall escape my sight But those who worship evil's might Beware my power Green Lantern's light Y otro video que parece fan made Pero no es fan made Es este El nuevo teaser que sacaron de Agents of S.H.I.E.L.D. Para su nuevo Ghost Rider Como pueden ver parece que lo grabaron ahí Con el iPhone y que no sé qué Y nada más se ve como el coche y el fuego Pero es de los primeros Tears que nos sacan sobre su nuevo personaje Ghost Rider Que va a ser Robbie Reyes Uno de los últimos Ghost Riders Que ha habido en los cómics últimamente También tenemos la imagen oficial De Robbie Reyes Yo creo que se ve bien, ¿no? Digo, yo sé El personaje es interesante La verdad tuvo muy buena respuesta con los fans Es de los más recientes Es un personaje joven Legado Yo creo que va a estar muy padre No sabemos todavía si van a explicarlo Como en Human O se van a meter como en todo el rollo Medio mágico Medio de demonios Este Ghost Rider Pero sabemos que va a estar trabajando Con Daisy Johnson Buscando en Humans Y tratando de ayudarlos Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gusta este Ghost Rider? Oye, ¿qué opinas de Zendaya Como la nueva Mary Jane? Pues, ¿qué? Está chido Pero, o sea, ¿cómo opinas que le va a hacer? ¿Estás de acuerdo con los comentarios? Es que no sé qué es Zendaya ¿Qué es? Zendaya es una persona, número uno Ajá Número dos Es una modelo ¿Y te acuerdas una que fue de rastas a los Óscares Y se armó un pedo? No Tiene unas super cejas increíbles Está a todos lados en las redes sociales, Mariana ¿Es una caricatura? So, entonces no sé quién sea Y Vee Online se volverá parcialmente Free to Play en noviembre Gracias a Dios Era una aplicación que quería jugar de hace mucho, mucho tiempo Y no es una aplicación Es un juego online Sin embargo, los jugadores que jueguen en Free to Play Tendrán varias restricciones Tanto en misiones Como en compra de naves Pero Podrán jugar con los jugadores que ti te membresía Formar parte de las épicas batallas Y por supuesto Formar parte de la economía ¿Cómo saldrá esto después? Pues, quién sabe Pero tiene varios jugadores fieles Y puede que esto ayude a que el juego Tenga más, más popularidad Lindsay Lohan Perdió su batalla legal Contra los desarrolladores de Grand Theft Auto V Los de Rockstar Pudieron ganar gracias a la primera enmienda Que dice que puedes hacer lo que quieras Con tu libertad de expresión Por lo que los chicos de Rockstar Le dijeron a la señorita Lohan Como un buen rey de Lohan No tienes poder aquí Película que sigue este año Es la The Final Fantasy XV King's Glaive Llegará el 8 de septiembre En el festival Matsuri de Cinemex Yo me muero de ganas de verla Las The Final Fantasy simplemente son exquisitas Así que vemos qué tal sale Aparte tus boletos de una vez Estará en cines de toda la república The Coalition Lanzó un promo de su nuevo modo Horda 3.0 Que vendrá en Gears of War 4 Lo más destacado Son los personajes Ya que habrá de diferentes tipos Soldado Ingeniero Francoteador Scout Y por supuesto El pesado Cada uno con habilidades O oportunidad de usar herramientas Y armas especiales Siguiendo con Gears of War 4 Adivinen quién va a hacer la música El mismo Ramin Jagwadi Ramin Jagwadi Compositor de la serie Games of Thrones Será el que musicalizará Esta nueva entrega De Gears of War 4 A diferencia de la serie TV Utilizará Elementos orquestales Combinados con electrónica Para darle un sentido épico Que tanto nos gusta De esta serie Ahora Imagina Si el último episodio De la sexta temporada De Game of Thrones Te hizo que te erizara la piel Imagina Escuchar esa música Por un juego entero Y esto fue todo por hoy Chicos chicas de Nervana No olviden checarnos En nuestras redes sociales De Facebook Donde puedes Nerviar con nosotros O checar el contenido Y también No se pierdan ningún episodio No olviden suscribirse A nuestra página de Youtube Para que vean Todos los episodios Conforme van saliendo Y como siempre Muchísimas gracias A las personas de Epic Comics Por dejarnos estar aquí Hay una esquina de manga O por Dios Vengan a checarla Y aquí pueden checar Su página de Facebook Eso fue todo por hoy Gracias por estar en Nervana ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!